Con el objetivo de atender los daños en la red vial ocasionados por las lluvias de los últimos días, el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo García, anunció hoy que solicitará al Ejecutivo decretar estado de calamidad de ser aprobada la petición. El funcionario explicó que priorizarán las obras a ejecutar para evitar la malversación de fondos y fomentar la transparencia. A decir del ministro, la solicitud se estará efectuando esta semana para agilizar la comunicación con las comunidades afectadas. Hasta el momento, el CIP reporta 11 rutas principales en mal estado, así como 12 puentes con daños severos, de los cuales 6 ya son atendidos. Lo trasladé al señor presidente y al gabinete, mi preocupación, por eso lo manifesté. Y también a muchos alcaldes y comunitarios están esperando que se les repare de inmediato algo que cuesta hacer, no porque no se tenga voluntad, sino porque los recursos y las empresas no las tenemos a disposición en su totalidad. Así es que respondiendo, sí hacemos un análisis para solicitar un estado de calamidad y yo se lo estaría pidiendo al señor presidente y a los ministros en una próxima reunión o esta semana. Estamos aproximadamente tres puentes, el de la Unión, que ya enviamos una empresa, pero no se ha atendido, por lo menos el paso, el tambor, que lo vamos a ir a ver hoy en la tarde, y los dos que están arriba, que es el puente de los coches y el de los ajos, creo que era el otro puente. Gracias. 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 Gracias.